¡Halli! 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 ¿ briefly? ¡Méjda! ¡Ya me mueve, mi dedo! ¡¿Pues mí me vas! ¡Me la saberé como le mueve y cuando tienes que hacer mi dedo. ¡Méjda! ¿Gracias por mi? ¡Déjate que yo estoy en otro lugar! ¿Vale? ¡Lo dejaste como tenerte el servicio y no lo la gastaste! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Abnico y abnico Abnico y abnico Abnico y abnico y abnico Abnico y abnico y abnico y abnico 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 y abnico Abnico y 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 abnico ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que no se ha hecho? Y cada uno viene a mi frente y se sabe que ustedes ¿Y tu favor? ¿Cómo te ayudarme? Después de hablar conmigo, nos quedamos en el barco Si es más o menos, no se pierde. ¡Vamos! ¿Cómo te quedo conmigo en el barco? ¿Cómo te ayudarme? ¿Qué te llamas? Y si tienes un gran trabajo Si tienes un gran trabajo ¿Qué es lo que te haces? ¿No? 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 No es más que una de las cifras del dólar que te daré una cifras en la cifras en la cifras de la cifras Y tú eres un hombre que te daré con este y después de ti, me voy a decir que tengo mucho más de cifras y no te daré a todos Sí, pero te daré mucho más de cifras que te daré ¿Quién te daré a ti, señor? ¿Quién te daré a ti? ¿Quieres tuve? ¿Quieres que te llevas una brava? ¿Qué es lo que hicieres? ¿Qué es lo que se llama? Los amigos nos han dicho que tenéis el lugar donde se van a ir a él. Y tú tienes el tiempo. Y me ha dado mucho el lugar en la vida. Cuando te necesitas un poco de un poco, me ha dado cuenta. Porque el lugar del lugar de ti no es tan bajo mi esposa. Dawes Ali.